Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a FPDC. Nos debo haber publicado el video donde pude hacer las primeras de Wallet Snail. Varios pilotos me escribieron a preguntarme si pude hablarles un poco más de fondo acerca de ese sistema, cómo está orientado y bueno. Entonces la idea de este video es poderles dar esa información también en conjunto con algunas cosas que han venido saliendo nuevas de Wallet Snail y adicional a eso, también poderles contar un poco acerca de temas de precios para que si están interesados en entrar, pues ya tengan más información que estaban buscando. Entonces, lo primero, ¿para qué pilotos está enfocado el sistema Wallet Snail? Bueno, creo personalmente luego de haber podido haber hecho pruebas, haber visto realmente cómo funciona el sistema, las capacidades y cosas que tiene, creo que realmente es un sistema que está orientado, como lo sucedió al principio con DJI, en sus primeras versiones, a tres categorías de FPV principalmente. Freestyle, Cinemático y Long Range. Les voy a explicar por qué a cada una de ellas. Primero, particularmente Wallet Snail es un sistema que tiene una muy buena calidad de video, entonces eres un piloto que obviamente quiere volar y ver muy bien y que las cosas se vean detalladas, en fin, realmente es un sistema que te lo ofrece, simple. Segundo, en términos, por ejemplo, de factor de forma para acomodar los BTX dentro de los diferentes tipos de drones, también funciona muy bien. A diferencia de DJI, que antes teníamos unas unidades que eran gorditas y altas, en el caso de Wallet Snail, tenemos un BTX básicamente de una sola placa, que tampoco es que sea muy grande, por si es mucho más pequeño o relativamente un poco más pequeño que el de HD0 de Freestyle. Entonces, en ese sentido, pues es un BTX que puedes acomodar de una manera sencilla entre los diferentes tipos de drones. Entonces, ves bien y es fácil de acomodar. Tercero, debido a que trabaja con la misma o el mismo tipo de transmisión de latencia variable, tiene mejor penetración en diferentes ambientes. Entonces, es lo mismo, si eres un piloto que hace freestyle o que hace cinemático y tiene que hacer vuelos indoor y cosas de ese estilo, la realidad es que te debe funcionar muy bien. Por otro lado, en términos de costos, que les voy a mostrar en este momento un poco lo que ellos están ofreciendo como producto y sus diferentes opciones de compra, pues creo que también se puede adecuar muy bien a diferentes soluciones. Entonces, creo que se maneja muy bien de esa manera. Ahora, tiene otra cosa que creo que también es relevante como piloto, si es el soporte, CAEX constantemente, y me he estado dando cuenta mirando el listado de versiones que ellos están liberando, realmente han estado sacando versiones de actualización de software de manera muy constante. También sacaron diferentes versiones de producto. Entonces, a ti como piloto te puede dar la seguridad de si quieres hacer esos tipos de vuelos con esa tecnología, pues vas a estar bien soportado, por lo menos en el corto o mediano plazo, obviamente sin depender de otro tipo de problemas externos que hemos venido encontrando. Entonces, creo que en ese sentido va muy bien. Ahora, particularmente hablar de una categoría de vuelo y es long range. A mí me sorprendió muchísimo Wallet Snail. ¿Por qué? Porque encontré un piloto que realmente ha hecho vuelos de más de 25 kilómetros con esta tecnología, utilizando una estación montada con el BRX. Y, sin tener la estación, que son todas esas antenotas, pues básicamente me comentaba que alcanzaba vuelos tranquilamente de 4 kilómetros utilizando el BRX, que es algo muy bueno. Yo en el caso particular de H0 también he podido alcanzar distancias de 3 kilómetros y medio, pero ya me ha cosido y me devuelvo. En el caso de Wallet Snail, creo que es un sistema que también en términos de distancia funciona muy bien. Entonces, si es un piloto que quiere moverse por esa línea, viendo muy bien, que ahí hago la aclaración, pues le funciona bien. Entonces, voy a comentarles ahora un poco acerca en términos de presupuesto, porque la realidad es que funciona y creo que ahí sobre eso no hay mucho más que decir. Miremos en términos de presupuesto. ¿Cómo yo, como piloto que estoy en análogo o como un piloto nuevo que no tengo nada de FPV, puedo utilizar Wallet Snail? Pues básicamente, KDEX está ofreciendo diferentes opciones. En términos de recepción de video, tenemos lo que es el BRX, las gafas de, que se llaman Wallet Snail, Avatar HD. El BRX, básicamente, ¿qué es? Para los que no lo conocen o no han escuchado, básicamente el BRX es un dispositivo de este estilo, este es el de HD0. Y es un dispositivo que tiene una salida de video HMI. Si tus gafas análogas tienen entrada HMI, pues tú lo puedes conectar por las gafas y listo, tiene recepción de video digital. Estos BRX usualmente tienen cuatro antenas, dos patches frontales y dos en la parte superior que simplemente montas. En el caso particular del BRX de Wallet Snail, tiene un tema que creo que es un plus, y es que el BRX es un poco más liviano y más delgado que el de HD0. Entonces, pues, eso te ayuda un poco cuando tú lo montas en las gafas. Pero, en términos de costo, pues, son técnicamente similares. Ahora, el BRX de Wallet Snail tiene un costo de 219 dólares. Y en el caso de las gafas de Wallet Snail, tiene un costo de 559 dólares. Ojo, todos los precios que están acá no tienen impuestos y no tienen transporte o envío. Entonces, tenganlo presente. Pero, vamos a hablar de eso, los precios base. Y aparte de eso, ya para poder montar tu drone, pues, obviamente necesitas tus gafas, desde y bueno, necesitas tu cámara con tus antenas, con tu VTX. Entonces, para eso, Wallet Snail ha precisamente diseñado diferentes kits con diferentes características en cada uno de los kits para estos tipos de piloto. Algunos de ellos me han dado cuenta que están orientados, obviamente, a drones pequeños, como Tiny Boob o Tuck Peek. Otros para pilotos ya un poco más cinemáticos. Otros que les gusta hablar más en la noche. Otros que necesitan más espacio. En fin. Pero, si miramos las diferentes opciones, creo que hay un kit que es básicamente la versión básica que podríamos encontrar. ¿Qué es este? El Avatar Wallet Snail HD Kit V2 o el V1. La diferencia entre el V2 y el V1 es que el V2 tiene dos antenas. Técnicamente es un Diversity. Mientras que el V2, pues, solamente es de una antena. Y, según comentarios del piloto con el que puedo hablar en Cali, pues, básicamente, el V2 creo que tuvo más problemas desde el punto de vista de fabricación o de componentes. Pero, de todas maneras, si miramos los precios, estamos hablando de 139 dólares a 129 dólares. Eso significa que para poderse montar en Wallet Snail necesito 350 dólares o aproximadamente 670 dólares. Ya sea con VX o con gafas. Y ahí tenemos diferentes opciones. En cuanto a productos de Wallet Snail, encontramos, por ejemplo, que los VX, digo, los BTX tienen opción de gradación interna con su DDR. Entonces, pues, básicamente, encontramos con espacios de 8 GB, de 16 GB o de 32 GB. Y adicional a eso, la cámara también tiene algunas variaciones para poder, si yo quiero volar más de noche, entonces, sea un poquito mejor o cosas de ese estilo. De acuerdo al piloto que tú eres y lo que quieres, obviamente, grabar con tu cámara de manera directa en el BTX, pues, obviamente, puedes llegar a seleccionar la opción. Para mí, personalmente, no creo que eso sea un plus. Personalmente. ¿Por qué? Porque si tú ya eres un piloto de cinemático o eres un piloto que vuela freestyle, seguramente tienes una GoPro o una cámara de acción que montas en tu drone y, pues, esa es una opción que simplemente no te va a sumar porque no vas a hacer nada con esos videos. Pero, pues, de todas maneras, no dejas de ser una opción que está ahí disponible. Ahora, pasemos en el caso de DJI. ¿Por qué contra DJI comparamos? Porque, obviamente, este sistema deriva de DJI porque, recordemos, que KX producía las unidades de DJI. Y aquí lo que encontramos es que la realidad es que DJI ya no fabrica unidades con esta calidad de video. DJI solamente está fabricando unidades que son las DJI O3. Es decir, estas unidades realmente sí tienen una calidad de video muy superior. Y, obviamente, para poder utilizar esas unidades de video, pues, tenemos que utilizar, obviamente, las gafas. Entre las gafas, que son las DJI Google 2 y la unidad de video, que es la O3, que es lo mismo y en el kit, tenemos un costo aproximado casi de 850 dólares. Entonces, obviamente, DJI es el más caro, obviamente, ofrece la mejor calidad de video. Y, pues, si uno lo... Si ustedes, como pilotos, quieren hacer freestyle y cosas del estilo, yo no considero que deberían utilizar la O3. Pero, bueno, eso dependerá de la plata que tengan para votar por si le llegan a romper. Y, por último, pues, obviamente, encontramos lo que es HD0, que en el caso de HD0, las gafas tienen un costo de 599 dólares que se venden de manera independiente. Y, pues, si uno la compra con bundle, puede estar alrededor de los 670 dólares. Es decir, si yo compro gafas, con cámara, con BTX, y con antena, y con, obviamente, cable MIPI, vas a tener un costo muy similar a lo que se ha comprado con Wallet Snail. La diferencia aquí es dos, de lado y lado. La primera, que obviamente Wallet Snail te está ofreciendo es una calidad de video mejor. ¿Por qué? Porque el video Wallet Snail va, básicamente, en HD, que viene a 1080, mientras que HD0, usualmente, a 720. Actualmente, están trabajando una versión para poder sacar video a 1080 con 30 frames por segundo. Todavía no está público. Pero, esas son las ventajas que tienes del lado de Wallet Snail. Por el lado de HD0, también tenemos otras ventajas. Y es que las gafas de HD0 son las únicas gafas para el sistema de video digital que te soportan video análogo. Tú le puedes adaptar a esas gafas, como lo podemos ver aquí, un módulo análogo normal. Entonces, tú podrías llegar a montar en esas gafas, que sí lo tengo yo, video análogo y puedes poder seguir usando si tienes drones montados en análogo, si tienes varios drones y quieres hacer pasos o mover esos drones en el tiempo de una manera no tan rápida porque vas a gastar mucho dinero. Pues, simplemente, lo puedes llegar a conectar en el caso particular con HD0. Que, además de eso, pues, en el caso particular de HD0, las gafas tienen otras opciones, como, por ejemplo, transmitir el video, hacer broadcasts, a través de un hotspot, el que tiene las gafas Wi-Fi para que muchas personas lo vean en su teléfono. Entonces, tiene varias opciones y por eso creo que esta es la diferencia casi de 40 o 50 dólares entre las avatars de Wallet Snale contra las de HD0. Pero acá viene un tema que es bien interesante y es que hay pilotos que tienen las gafas de HD0 y compraron el VREX de HD0. Y, según estos pilotos que son muy conocidos, la fusión de estos dos te ofrece la mejor calidad de video para hacer freestyle o cinemático. ¿Por qué? Porque resulta que las gafas de HD0 van a 100 frames por segundo pero además de eso la óptica se ve muy bien desde el punto de vista de componentes. Y al meterle el VREX de HD0, digo, de Wallet Snale, puedes recibir esa calidad de imagen en HD dentro de esas gafas que hace que se vea mucho mejor como si lo estuvieras utilizando dentro de otras gafas o inclusive dentro de las mismas gafas de Wallet Snale. Entonces, es un mix que es interesante, no lo he hecho, dudo mucho que lo vaya a hacer porque no estoy seguro que va a comprar este sistema pero creo que vale la pena que lo tengan presente desde el punto de vista de qué comprar y cómo moverse de acuerdo al presupuesto que ustedes quieran llegar a tener en el tiempo. Ahora, ya hablando un poco de esto, entendiendo que tenemos tres categorías principales sobre las cuales creo que Wallet Snale está dirigido y vale la pena si ustedes son pilotos que quieren llegarse a montar con esa calidad de video desde el punto de vista de lo que quieren llegar a hacer, creo que también es relevante que tengamos presente la cuarta categoría que es Drone Racing. En el caso particular de Drone Racing resulta que HD0, digo, que Wallet Snale liberó recientemente una nueva versión de software la cual permite disminuir la calidad de imagen del BTX y adicional a eso teóricamente montar algo que es latencia fija. Recordemos que en el caso particular de las carreras de drones el sistema análogo lo que nosotros necesitamos como pilotos es la menor latencia posible en transmisión de video hacia las gafas de tal manera que cuando yo estoy haciendo los movimientos del drone con el stick básicamente sea en tiempo real. En el caso particular de DJI y de las versiones iniciales de Wallet Snale esto no sucede porque el tipo de transmisión para poder soportar la calidad de imagen que manejan ellos o estos sistemas es de latencia variable. Por eso vemos a veces videos que cuando estamos volando en Wallet Snale o inclusive en DJI sus primeras versiones veíamos que la imagen en los bordes empezaba a pixelar porque empezaba a generar ruido porque simplemente la latencia empezaba a subir la velocidad de transmisión empezaba a cambiar. En el caso de HSR eso no sucede y para racing eso es lo que se necesita. Entonces ¿qué pasó? Pues Wallet Snale sacó una versión de software que permite hacer esto. No me queda claro si funciona sobre todo los BTX de los videos que he visto en review. Sé que funciona sobre los B3 pero si alguien puede comentarlo sería genial. pero básicamente lo que hacen es que pasan la imagen de 1080 píxeles la pasan a 540 píxeles y intentan estabilizar la imagen o la latencia a 25 milésimas de segundo. Adicional a eso Wallet Snale en ese modo trabaja o emite señal sobre las bandas Raceband que son las bandas que se utilizan para competencias. Entonces de esa manera intentan adecuar el sistema para sistemas de carreras. ¿Cómo funciona en el caso particular de HD0? Pues HD0 funciona así por defecto él tiene su cámara la última cámara que trabaja sobre 540 píxeles es la Nano 90 que funciona realmente muy bien e inclusive hace poquito montaron también una banda que se llama la Low Band que luego les explicaré un poco en detalle eso pero pues básicamente para reírse en todos los sistemas digitales que están montados trabajando que en ese caso son dos están apuntando a tener la menor latencia posible. Ahora la pregunta del millón es en cuanto Wallexnail ¿Funciona este sistema? La realidad es que no he podido ver ningún video de una carrera de una persona con Wallexnail conozco videos que vuelan con DJI vuelan muy bien obviamente a veces el tema de manejo de bandas es un poco difícil pero la realidad es que funciona y funciona muy bien pero en Wallexnail realmente no lo he podido ver de luego liberar estas versiones busco todos los días videos por no encuentro a alguien que publique un video de una carrera con Wallexnail con estas características pero si he podido ver algunas pruebas y las pruebas lo que me dejan entrever es que si bien la recepción o el resultado de la imagen digo de la imagen no de la latencia si mejora muchísimo porque si se siente más el tiempo real del movimiento del drone en una carrera lo que si hablan en general también es que la calidad de imagen si se ve mucho peor de lo que inclusive se esperaría se esperaría en el caso de hdsor la imagen se ve muy bien inclusive cuando uno va volando con 540 a 90 frames por segundo porque es una opción que tiene inclusive con la nano 90 en el caso particular de Wallexnail pese a que va a 540 frames digo a 540 píxeles se ve la imagen muy borrosa ya demasiado granulada entonces seguramente puede que sea una mejora para el futuro hará que ver cuantos pilotos de drone racing de pronto llegan a optar por este sistema aunque la realidad es que actualmente en drone racing en HD o en digital pues el rey obviamente es H0 espero les haya gustado este video espero les haya aclarado las dudas que tenían si vale la pena pasarse o no pasarse realmente el primer punto a tener en cuenta es cuánto dinero tienes en tu bolsillo para poderte pasar a Wallexnail que de todas maneras creo que es una opción viable desde el punto de vista de presupuesto y bueno mucha suerte si lo quieren llegar a hacer nos vemos en la próxima y hasta luego